¡Hola! ¿Qué tal queridos hermanos? Bienvenidos a este nuevo video de Evangelizar Cantando. Esto iba a ser una transmisión que de hecho ya había empezado, pero el internet nos está jugando una mala pasada y pues bueno, se interrumpió 40 veces, así que pues ya, mejor decidí grabar un video y editarlo y subirlo. Es como cada 8 días para compartirles algunas recomendaciones acerca de cantos para el domingo propio. En este caso el domingo cuarto del tiempo de la cuaresma. Este domingo lo primero que hay que tener presente es que en el marco, en el contexto de la cuaresma, este rompe un poquito todo el esquema que traemos porque de por sí cambia el nombre, cambia el tinte, cambia el espíritu porque nos anuncia algo. ¿Qué es lo primero que cambia? Pues bueno, de manera visual pues cambia el color. Aquí ustedes pueden notar que tengo el mantel morado del altar propio del tiempo de la cuaresma y también el resto de ornamentos y lienzos sagrados son de este color. Pero el domingo cuarto que se llama domingo letare, es decir, domingo de la alabanza, domingo de la alegría porque esto nos va a anunciar, cambia a color rosa, igual que pasa también en el tercer domingo del adviento. ¿Y cuál es la finalidad de este cambio? Anunciarnos que está mucho más cercana la gran fiesta de la Pascua, la gran celebración de la resurrección de nuestro Señor. Y entonces esto también pues tiene sus implicaciones en el canto. Así que, ¿qué podemos cantar? Ah bueno, pues aquí serán cantos más luminosos, un poquito más festivos, que nos hablen de lo que estamos celebrando. Aquí no hay que confundirnos con decir, ah me dijeron que es fiesta, que es más luminoso, entonces voy a cantar lo que canto en tiempo ordinario, entonces voy a tocar todos los instrumentos del mundo. No, 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 porque seguimos en la cuaresma, pero se da una apertura a una alegría más brillante, más viva, distinta del resto del tiempo de la cuaresma, que no es que no haya alegría, eh, pero es una alegría más de meditación, una alegría más reservada, porque la alegría exultante vendrá en la Pascua. Entonces, ¿qué te recomiendo? Para canto de entrada, aquí en el canal tenemos, como lo hemos hecho en los domingos anteriores, un canto inspirado en la antífona de entrada, que de hecho es la antífona que le da nombre al domingo, porque en latín comienza así, letare. Y esta antífona, pues que en realidad está inspirada en un texto del profeta Isaías, pues bueno, te puede servir mucho como canto de entrada. Como Señor Tempiedad, Honor y Gloria y demás, es decir, los demás cantos del ordinario de la misa, elige algunos que sean más solemnes, más brillantes, pero obviamente no tanto, como lo serían en la Pascua o en algún domingo, quizá de tiempo ordinario, elige entre tu repertorio. Bien, el Salmo, el Salmo ya lo tenemos aquí en el canal, puedes checarlo, por favor. El Salmo ya está completo con sus acordes y todo. Todos los videos que publicamos de cantos o Salmos, es decir, todo lo que se toque con acompañamiento de instrumentos, en la cajita de descripción siempre ponemos la letra y los acordes. Ahí los encuentras, porque hay personas que después me los piden, pero quizá no han checado que ahí están. Bueno, ahí están siempre. Y si no llegan a estar por algún motivo que se nos pasó o lo que sea, no falta quien nos recuerda. Y bueno, vamos a ir rápidamente y los ponemos. Pero ahí siempre están. Entonces, ahí los encuentran. Como canto de presentación de ofrendas, te voy a recomendar alguno que de manera particular, propio del tiempo de la cuaresma, a ti te agrade. Por ejemplo, aquí en el canal tenemos uno que se llama ofertorio, así sencillamente. Tenemos alguno que se llama para ti, que son cantos bonitos y que son sencillos, que en este marco de la cuaresma, repito, nos pueden ayudar bastante. Bien, tenemos también como un canto de comunión el que se llama el ciego de nacimiento. Este está totalmente inspirado en el evangelio propio de este domingo, del ciclo A, porque recordemos que tenemos tres ciclos de lecturas en la misa. Está inspirado en este evangelio y es muy bonito. Te puede servir bastante. Así que ve a verlo para que lo aprendas. Es bastante, bastante bonito. Como canto de salida, pues te voy a recomendar un canto a nuestra Santísima Madre. Aquí en el canal hay varios. En los videos específicamente te sugiero uno que se llama Ave María, que es parte de la misa de juventud. Así se llama esta misa. Recuerda que siempre también todos estos videos por aquí aparecen en tarjetitas, en YouTube, o te vamos a dejar las ligas aquí en la descripción del video para que los puedas ir a buscar. Y bueno, pues gracias por seguirnos. Déjanos también tus peticiones, recomendaciones y poco a poco las vamos respondiendo. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.